¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata nos separe. Para este nuevo avance veremos que Luciano está atrapado, pues ya apareció Karen y su padre dice saber quiénes fueron los que la mataron, lo que hace que los amigos de Luciano lo llamen y le comenten. Este estará muy asustado porque lo más probable es que muy pronto vaya a la cárcel. Por otro lado vimos que Alejandra tendrá una conversación con Méndez, pues este la va a buscar a decirle que ella no se va a casar, que decidió obviamente cancelar su matrimonio porque está enamorado de otra mujer que obviamente es ella, pero Alejandra aprovecha para decirle que se va a dar una oportunidad con Luciano. La verdad es que estas cosas no van a salir nada bien porque sabemos que Luciano está metido en problemas y Alejandra obviamente no podrá confiar en él. Nos queda esperar a ver cómo Méndez y Alejandra se podrán reconciliar otra vez.